Un 9 de mayo nacía Marek Jankulovski. Nacido en Ostrava, República Checa debutó en 1994 en el FC Bani Kostrava de su país. Allí permaneció 5 temporadas antes de pasar al Napoli donde estaría 2 años. En 2002 pasaría al Udinese donde mostró una gran adaptación a la Serie A. Su nivel hizo que llegara al Milan en 2005 donde ganó 4 títulos en 6 temporadas, jugando 117 partidos y marcando 5 goles. En 2011 volvería al FC Bani Kostrava para culminar su carrera. En la selección de República Checa jugó 77 partidos y marcó 11 goles siendo partícipe de la Gran República Checa del Euro 2004, que llegó a semifinales mostrando un gran fútbol con futbolistas como Peter Cech, Rosicky, Pavel Nedvedt, Milan Baros y Jan Keller. Un lateral que integró grandes equipos y mostró un gran nivel, siendo de los mejores de la historia de su país. ¿Conocías a Jan Kulovski? Comenta, dale like y suscríbete. Esto es Cabeza Levantada. Hasta el próximo video.